qué tal amigos bienvenidos a tu canal guitarra chichera y como podemos ver ya estamos cerca apenas nada más de llegar a los 2.000 suscriptores ok amigos entonces el día de hoy vamos a irnos de shopping ya que muchos por interno en las redes sociales siempre me consultan david cuál es la mejor guitarra para hacer cumbia entonces no se me ocurrió mejor idea que irnos de shopping así virtualmente algo así así que sin más vamos a dirigirnos me voy a ir a la página oficial de esta tienda muy conocida ya por muchos quizás para algunos no como podemos ver es este de aquí podemos entrar a la página oficial donde dice music market puntocom punto p y listo de esta forma vamos a ingresar a la página oficial de music market aquí en lima perú ojo quiero aclarar que yo no estoy siendo patrocinado por nadie así que eso también tiene su ventaja tiene su ventaja porque así yo puedo ser más imparcial puedo ser más objetivo para para el bien y servicio de todos ustedes no entonces amigos vamos a entrar entonces virtualmente a lo que es la tienda como podemos ver acá tenemos todas las categorías que nos ofrece sus productos a los que le interesan buscar pianos teclados pues van a entrar en esta sección a lo que le interesa la batería de la misma forma percusiones tenemos lo que es sección audio profesional para los que quieren hacer producción musical tenemos la sección de ofertas bueno esto ya parece cherry realmente no me están pagando así que no quiero hacerle tanto cherry ok no vamos directo al grano vamos a ir a la sección lo que es guitarras y bajos vamos a expandir esta categoría y vamos a encontrar aquí todo lo que tiene que ver relacionado a lo que es guitarras y bajos no como podemos ver guitarras acústicas, guitarras eléctricas, electroacústica, bajos electrónicos y así amigos tenemos amplificadores ukeleles tenemos la sección de pedales y aquí podemos buscar realmente todo lo que necesitemos entonces aquí vamos a entrar a la categoría que nos interesa al día de hoy que es las guitarras eléctricas entramos aquí desplegamos en esta flechita para abajo como podemos ver vamos a encontrar guitarras en la marca fender en la marca squire yamaha jackson y en la marca creche entonces la recomendación mía es que si quieres hacer cumbia netamente cumbia o chicha cumbia o chicha peruana pues la única marca que te va a dar ese sonido idéntico siempre va a ser la marca fender fender y squire la marca fender que es para los que son gama alta y la marca de squire que es para la gente común y silvestre como en mi caso entonces vamos a entrar a la categoría más económica que es que tiene la fender que es en la sub marca que tienen que es la marca squire entonces ingresamos en esta categoría de squire y como podemos ver vamos a encontrar enseguida nada más la guitarra más económica de la tienda no que es un modelo este un squire mini bueno así se lo conoce no este tipo de guitarra la squire mini más que nada esta guitarra es para los que realmente recién están empezando es muy buena más que nada para niños adolescentes ya que el tamaño de la guitarra es ligeramente más pequeña es más pequeña pero también se puede empezar con este tipo de guitarra si no cuentas con mucho presupuesto y quieres gozar de ese sonido de ese sonido característico de nuestra cumbia pues por 540 soles como vemos el día de hoy que estamos en la fecha 23 de junio de 2022 ya que puede variar los precios según el tiempo a la fecha del día de hoy como podemos ver se encuentra a 540 soles este producto vamos a entrarle vamos a echarle un vistazo rápido como podemos ver la única característica negativa de este producto y por qué cuesta tan barato es esta no como podemos ver es una guitarra con puente fijo eso quiere decir que en la parte de atrás no vamos a encontrar los resortes que la mayoría conocemos no vamos a encontrar un puente para poder usar en la palanca o más conocido también como trémolo es por eso que cuesta más barato prácticamente es el mismo modelo de una square bullet que sería un rango más arriba que esta guitarra la diferencia simplemente que la bullet si tiene un sistema de palanca y este no es por eso que cuesta 540 soles como podemos ver como podemos ver es exactamente el mismo modelo de un square bullet ok solo que la diferencia que esta guitarra es más pequeña ok su tamaño más pequeño y la gran ventaja de esta guitarra es que me sorprende que tiene 22 trastes a pesar de ser pequeña cuenta con 22 trastes las guitarras de 22 trastes te trae un sonido muy particular imitando a lo que es las modelos square mexicanas digamos así emulando un poco el sonido de las square mexicanas así que si te animas por esta guitarra no dudes que vas a tener garantizado un buen sonido así que yo les recomiendo esta guitarra para los que recién están empezando no gastes tu dinero en marcas como freeman en otras marcas que realmente son que están al mismo precio que esta guitarra mejor vete por esta que es de buena marca que es square que nos garantiza que es una submarca defender es una guitarra de buena construcción por más que sea china ahora todas las guitarras fenders se fabrican la mayoría se fabrican en china para poder escatimar gastos no y así pueda llegar a nosotros con un menor precio ok amigos como podemos ver esta es la guitarra ideal para los que realmente están empezando y los para los que son menores de edad o para los que quieren regalarle a sus hijos no o algún sobrino y creo que esta es la guitarra ideal para poder empezar en la música y en la cumbia pues mucho mejor no vas a tener ese sonido ese sonido limpio de una guitarra estratocaster ok vamos a regresar a la página de opciones luego vamos a encontrar aquí lo que son las ofertas como podemos ver lo que está en rojo lo que está en rojo quiere decir que está con oferta como podemos ver seguimos bajando acá tenemos más ofertas que está en rojo aquí tenemos algo muy interesante aquí aquí tenemos al lado derecho esta guitarra negrita con diaposón de maple vamos a entrar aquí es una classic bike de modelo 70 muy usada para lo que son chiveros ya esta guitarra si se utiliza bastante para la gente chivera es una guitarra muy rendidora una guitarra con un sonido muy pro realmente muy profesional con muy poco presupuesto puedes tener un sonido muy profesional una guitarra muy limpia una guitarra muy buena donde ya puedes utilizar la palanca con tranquilidad y no estar con tanto miedo de que se vaya a desafinar vamos a hacer un pequeño zoom para poderlo ver más de cerca como puedo mover es un modelo muy clásico como podemos ver el sistema de la palanca el sistema del bloque del puente trae seis tornillos es un modelo clásico ok eso quiere decir que también va a conservar el sonido clásico de las guitarras de los 90 o del 2000 es por eso que esta guitarra es muy solicitada para la gente chivera o los que se dedican a lo que es la cumbia aquí en el perú esta es una guitarra muy hermosa como podemos ver está valorizada y en oferta hoy en día está a tan solo 2000 soles su precio normal es de 2400 soles eso es la verdad siempre está a un precio de 2200 2400 anteriormente antes de pandemia su precio normal era pues entre 1600 1800 ahora por la crisis mundial pues obviamente todo ha subido y ahora se encuentra en 2000 soles que es una oferta genial para mí esta guitarra vale la pena en todos los sentidos así que si quieres tener un sonido profesional pues yo te recomiendo que hagas un esfuerzo juntes un poquito más tu dinero tener paciencia y adquirir un producto que realmente te va a servir prácticamente de por vida hermano así que con este instrumento tienes asegurado total sonido total versatilidad puedes sacarle todos los sonidos de todos los estilos no es como comprarte una les paulo una ivanes por más caro que sean no vas a poder emular el sonido de una estatus caster ya que sus pastillas no tienen un color brilloso a cambio comprándote una estatus caster puedes emular los sonidos de una ivanes de una les paulo ya que puedes podemos jugar una pedalera y jugar con los tones de la guitarra y así emular sonidos de otro tipo de guitarras entonces amigos como ya podemos ver entonces si ya quieres dedicarte ya profesionalmente como chivero la classic by modelo de los años 70 es tu guitarra ideal vamos a continuar acá tenemos más modelos de clases by este es otro es este de aquí es el mismo modelo pero de diferente color nada más vamos a encontrar lo que ahora vamos a encontrar otros modelos de clases by ahora modelos de los años 60 tenemos de los años 50 y todo está rebajado a 2 mil nuevos soles así que el que tiene la posibilidad pues aproveche porque estas promociones obviamente debe durar unos cuantos días que es solamente hasta que se acabe el stock me imagino y si seguimos bajando vamos a encontrar más modelos de clases by acá tenemos otro modelo de los años 50 pero de otro color más femenino algo tirando para rosado y acá tenemos telecaster bueno este modelo de telecaster también son muy buenas pero para lo que la cumbia obviamente no nos vamos a comprar este tipo de guitarra no a menos que te dediques a hacer otro tipo de género pues obviamente aquí tienes tu guitarra ideal también aquí tenemos más modelos de classic by todos están a los mil soles es realmente una promoción muy buena realmente si yo tuviera esa caja de dinero me lo compraría ojos cerrados sigamos encontrando más modelos de classic by acá ya tenemos otros tipos de guitarras tipo jazz masters acá tenemos una guitarra por ejemplo una square bullet el precio está 950 está algo caro esto es por debido a la pintura y el acabado que tiene no es que sea mejor a las otras guitarras bullet porque su precio normal de una bula hoy en día creo que está entre 8 50 a 900 soles este de aquí está costando un poco más simplemente por el acabado nada más que por el color ok y puesto que cuesta algo más no se vayan a confundir amigos para los que no conocen no quiere decir que esta guitarra suene mejor que la otra es prácticamente lo mismo ok luego en esta parte de acá vamos a encontrar otra clase by modelo con maple solo que el día pasó ahora es de maple también está de oferta 2000 soles y ahora aquí ya encontramos una guitarra como lo que es para la gente real no para la gente que no tiene mucho presupuesto y quiere tener la mejor guitarra para cumbia entonces amigos aquí les presento la mejor guitarra para empezar y poder tener un sonido muy bueno muy decente poder tener los estilos de grupos favoritos con muy buena calidad de audio entonces amigos aquí les presento la square affinity series como podemos ver es tiene maple como podemos ver tiene diapasón de maple no se vayan a confundir esta guitarra es distinta a la square affinity normal la square affinity normal la común la clásica hoy en día debe estar costando entre 1000 a 1100 soles y como podemos ver el día de hoy en estas fechas 23 de junio del año 2022 también está en oferta y lo vamos a encontrar a 1100 soles prácticamente te cuesta igual que la affinity clásica su precio normal como podemos ver era de 1310 y ahora simplemente vamos a ver las diferencias con una square affinity normal vamos a hacerle un zoom ok la diferencia con la square affinity clásica es que esta guitarra simplemente está actualizada ya viene construido con materiales modernos esa es la única diferencia porque el sonido es exactamente lo mismo que el clásico las pastillas que trae es exactamente lo mismo que el clásico vas a tener el mismo sonido pero con materiales actualizados por ejemplo que obviamente te va a dar una ligera mejora a la guitarra clásica es por eso que cuesta un poquito más pero como podemos ver está en oferta así que es una excelente compra yo lo recomiendo para la gente que recién está empezando y tiene poco presupuesto y quiere irse con la mejor guitarra con poco presupuesto es esta no hay otro hermano ok y si es para cumbia y chicha mucho mejor entonces voy a hacerle un zoom aquí y aquí vamos a ver la gran diferencia con la guitarra clásica que es este sistema de palanca o más conocido como sistema de trémolo donde vamos a encontrar las selletas donde sostienen las cuerdas vamos a encontrar esta gran característica y gran diferencia que es que viene solamente sostenido con dos pivotes como podemos ver solamente tiene dos tornillos que lo sostienen este modelo de sistema de trémolo los traen pues lo que son las guitarras de gama alta lo que son las Fender mexicanas o las originales te traen este mismo sistema de trémolo solamente que este sistema de trémolo está hecho con un material genérico como podemos ver es un material cromado es un sistema de palanca genérica pero de muy buen rendimiento ok no se vayan a confundir que el hecho que sea genérico es malo y cuál es la gran diferencia con las que traen seis tornillos pues simplemente es que con este sistema actualizado nos va a dar más estabilidad de afinación ok esa es la gran ventaja de este sistema actualizado listo lo otro y la otra característica que nos trae este nuevo modelo de affinity series nos da en los clavijeros como podemos ver en la parte de aquí en sus características nos va a decir y nos explica son clavijeros sellados a presión con ejes divididos para más suavidad es lo que dice y eso es verdad también es un clavijero con sistema moderno no es no es el clásico es este de aquí sigue siendo genérico pero sólo que la diferencia que este material es genérico y en las guitarras de más gama pues su material es de mejor calidad es obvio por eso que son más costosas ok amigos entonces lo que te quiero decir en conclusión es que con esta guitarra vamos a tener con esta guitarra vamos a tener todos los beneficios de una guitarra de mejor gama puede ser una clase by una mexicana o una inclusive una fender original vamos a tener la misma funcionalidad de esas guitarras pero con materiales genéricos con materiales genéricos de buena calidad en realidad no son no son malas son de muy buena calidad entonces con esto hace que la squire baje los costos en la producción peor aún que están fabricados en china pues el producto te va a salir cómodo así que esta es la futura guitarra que voy a adquirir para el canal Dios mediante estoy ahorrando para llegar a esta cantidad espero que para ese entonces siga la oferta de 1100 soles aunque si regresa al precio normal va a seguir siendo una buena compra a tan solo 1300 es su precio normal así que este modelo viene en colores lamentablemente ahora parece que no tienen solamente lo tienen en color negro pero este modelo para mí es muy hermoso ya que les comento en esta parte de aquí como podemos ver el golpeador es blanco si le cambiamos el golpeador por uno negro vamos a tener un modelo tipo classic bike es exactamente va a ser exactamente la misma imagen les voy a mostrar voy a regresar aquí y voy a mostrarles es exactamente lo mismo voy a regresar a la classic bike que vimos del modelo de los años 70 que es este de aquí entonces es exactamente lo mismo como podemos ver el golpeador de aquí es de color negro entonces simplemente lo que yo quiero hacer es lo siguiente lo que yo quiero hacer es lo siguiente como podemos ver es exactamente lo mismo exactamente lo mismo en imagen ok? no se vayan a confundir porque el sonido y en materiales obviamente que hay una diferencia abismal pero en imagen o sea una persona que te vea tocando va a decir que es una classic bike de los 70 algo así entonces mi idea mía simplemente voy a cambiar simplemente adquiero esta guitarra y le cambio el golpeador que es blanco lo reemplazo por uno negro y listo ya voy a tener una guitarra con esas mismas con esas mismas características visuales de una classic bike de los 70 como podemos ver a tan solo 1100 soles hoy en día entonces amigos no vamos a encontrar otra mejor guitarra como para ya dedicarte a semi profesional a lo que es lo que es hacer cumbia o chicha ok? entonces en esta parte de aquí ya vamos a encontrar más de lo mismo classic bike solamente que de otros colores otros modelos de guitarra como la mustang este modelos jazz masters howards que también son excelentes guitarras pero obviamente para otro tipo de género musical ¿no? y en esta parte de aquí ya es para la gente que tiene un poquito más de dinero y ya quieren entrar a lo que ya es prácticamente a la gama de entrada de lo profesional ok? ya esta es una square affinity también es series o se quiere decir que es una square affinity actualizada pero la diferencia con la otra como podemos ver es exactamente lo mismo que la square affinity series que acabamos de ver hace un momento pero la única diferencia aquí es que ya vamos a encontrar un humbucker en la pastilla del puente esa es la primera gran diferencia obviamente con esta guitarra vas a tener más versatilidad porque vas a poder emular sonidos de una Les Pal o de una Ibanez con esta doble pastilla de aquí así que si ya quieres tener dos guitarras en una pues nada más hay que hacer un pequeño esfuerzo más y podemos comprarlo a tan solo 1600 soles para el día de hoy como podemos ver ya según el tiempo que puedas ver este video quizás el precio puede variar para más o para menos ok? aquí podemos ver esta hermosa guitarra y la otra gran diferencia es que ya viene con un acabados más profesional un color más profesional lamentablemente en esta tienda tiene solo en este color ojalá que para futuro amplíe su stock de esta guitarra porque es otra guitarra que yo también quiero adquirir hay una guitarra muy hermosa que es de color negro flameado en esta parte de aquí con un golpeador negro que se ve hermosísima la verdad yo estoy enamorado de esa guitarra así que la tengo que conseguir sí o sí ya quizás Dios mediante me permita y pueda tener esa guitarra como podemos ver a tan solo 1600 soles ya vas a poder tener pues un sonido ya prácticamente ya entrando a lo que es lo profesional ok amigos ya hemos visto tres precios para tres tipos de usuarios la classic buy para la gente ya que tiene su dinero y quiere dedicarse profesionalmente a lo que es la cumbia con poco presupuesto ahí están las classic buy ahora están de promoción a tan solo 2000 soles luego tenemos para la gente intermedia que no quiere gastar mucho dinero aún pero quiere tener su unido ya casi profesional tenemos la affinity series FMT flameado con humbucker en el puente a tan solo 1600 soles hoy en día y por último tenemos para la gente común y silvestre que no tiene mucho presupuesto pero quiere tener un sonido prácticamente como un sonido prácticamente ya semi profesional ya serían las square affinity series que están ahorita de promoción a 1100 soles nada más ok amigos y aquí tenemos otra alternativa que es exactamente lo mismo que la square affinity series que vimos que está a 1100 soles exactamente lo mismo solo que este es de color Olympic White que es color blanco el color blanco es una guitarra hermosísima pero lamentablemente hay que tenerla bien guardada siempre porque como es de un color claro suele ensuciarse más rápido esa es la ventaja de usar el maple también el maple también se ensucia rapidísimo así que si vas a tocar esta guitarra tienes que tocarla siempre con las manos lavadas porque si los tocas con los dedos sucios uñas sucias hermano pues déjame decirte que este hermoso maple de color crema lo vas a volver negro en poco tiempo así que eso es lo malo hay que saber cuidar un poco en ese sentido cuando es un color cuando es de este tipo de color como podemos ver es simplemente por el acabado este está a 1320 soles una diferencia de 210 soles más que el normal esto simplemente es por el acabado como podemos ver acá vamos a encontrar el sistema actualizado que les comenté de dos pivotes simplemente y vamos a encontrar también el clavijero actualizado vamos a encontrar también el clavijero actualizado obviamente obviamente con materiales genéricos de buena calidad entonces amigos de esta forma hemos visto todas las guitarras excelentes para lo que es cumbia y chicha y para los amantes de otro tipo de guitarra como la Aivan pues déjenme decirle que también se puede adaptar sus guitarras para lo que es cumbia yo no estoy queriendo decir que tienes que comprarte un Squire sí o sí el modelo de la guitarra es según al género que tú te quieres dedicar por ejemplo si tú quieres hacer cumbia sanjuanera quieres hacer cumbia sureña lo ideal son guitarras de doble pastilla entonces si tienes un Ales Paul o un Aivan pues tu guitarra te queda genial ok ahora para los que quieren hacer cumbia en general hacer de todo pues obviamente hay que tener un Stratocaster entonces amigos de esta forma nos fuimos de shopping virtualmente ya saben en la tienda Music Market por fracaso no es Cherry simplemente les quiero recomendar cuando algo es bueno siempre es bueno recomendar así te paguen o no o me paguen así me paguen o no siempre hay que reconocer que cuando hay algo bueno que aprovechar pues ahí está tienes toda la seguridad de comprarte un instrumento original directamente de la marca hermano porque esta tienda tiene la exclusividad es la única tienda que tiene la exclusividad aquí en Lima Perú que te puede ofrecer productos directamente de fábrica ok amigos entonces así ya no corremos riesgo de que te vendan en 2 de mayo pues guitarras modificadas o imitaciones porque simplemente le pegaron una calcomanía de Fender American en la pala pues te la venden a 3 mil soles y uno que conoce pues dice wow 3 mil soles si una Fender americana cuesta 8 mil me la compro pero no sabe que en el fondo simplemente ha comprado una Affinity y es así hermano entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido a menos que seas un experto en guitarra pues te puedes ir a aventurear a 2 de mayo y escogerte la mejor guitarra del lugar pero es muy tedioso para que correr riesgo mejor irte a lo seguro y listo amigos de esta manera terminamos si te gusto el video no te olvides de dejar tu comentario tu manito arriba para que así mi jefecito en youtube recomiende esta valiosa información a todos entonces conmigo será hasta una nueva oportunidad soy David Coldori y esto fue tu canal Guitarra Chichera y por último comentarles amigos que ya se viene un video especial por los 2 mil suscriptores así que atentos así que atentos al canal sigan dejando sus comentarios su manito arriba para que así nos apoyemos entre todos cuídense amigos hasta pronto